Bueno, pues arrancamos esta sesión del jueves tarde, el segundo día del Deciding Fest, la edición de 2020. Tenemos una tarde muy cargada de un montón de contenidos, un montón de presentaciones súper interesantes que tenemos ya ansias de que empiecen los debates y empezamos con especial orgullo con esta sesión dedicada a las redes abiertas, al acceso a Internet como una garantía, como un derecho fundamental y sobre todo un derecho fundamental que se ha puesto muy de manifiesto en este contexto de crisis. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Efraín Foglia, él es participante de EXO, EXO.cat y de GIFI.net, la xarxa oberta de Cataluña y de GIFI.net, uno de los nodos de esta red abierta y distribuida en el que piensan las conexiones a Internet no desde una perspectiva, digamos, del mercado, sino desde una perspectiva de la colaboración a partir de las necesidades de ciudadanía y de organizaciones y también pues un activista con una larga trayectoria en el mundo de las redes, desde los servidores, pero también de la radio, es miembro de la xarxa de radios comunitarias de Barcelona y es un honor estar hoy contigo, Efraín, y tenerte en el Deciding Fest y no solo tenerte como invitado especial, sino también tenerte como participante de un proyecto que estamos iniciando, arrancando, aquí en el canódromo, en el Ateneo de Innovación Digital y Democrática, donde a partir de la pregunta de cómo podemos pensar otro Internet y cómo podemos garantizar el derecho a acceso a Internet y la inclusión digital en estos tiempos, cómo lo podemos hacer de una manera abierta, de una manera democrática, de una manera inclusiva y de una manera de que ponga precisamente a la gente y a sus derechos como prioridad y no los intereses, obviamente, del mercado. Efraín y la EXO y Giphy.net tienen una larga trayectoria, la gente de Giphy y de la EXO tienen una larga trayectoria construyendo infraestructuras autónomas y hoy tenemos aquí a Efraín para que nos presente este proyecto a la xarxa oberta, una red abierta en el barrio del Congrés de Indians y nada, como ejemplo y como práctica concreta, porque es lo que nos gusta también pensar a partir de lo que hacemos, pensar a partir de las prácticas y de cómo aterrizamos también en el territorio concreto, la ciudad de Barcelona, como es el distrito de San Andreu y el barrio del Congrés de Indians donde estamos hoy. Así que, sin más dilaciones, te doy la palabra, Efraín, muchas gracias por estar aquí y, bueno, te doy la palabra para que presentes el proyecto y luego vamos a conversar, también recordar que recogemos preguntas por el meta de SIDIM y que luego vamos a lanzar estas preguntas, que ya tenemos alguna por aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias por la amable presentación, también por la invitación y principalmente por la colaboración, porque esto es el anuncio de un proyecto que llevamos trabajando ya algún tiempo y, claro, es algo a celebrar. Voy a poner mi presentación, comparto pantalla y empiezo un poco a narrar a narrar de qué va esto y vamos a avanzar, ¿vale? Entonces, compartir pantalla. Entiendo que se ve ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues el proyecto que venimos a presentar se le ha denominado así, Charcha Oberta para la inclusión digital en los barrios y seguramente terminaremos con otra nomenclatura, pero esta es un poco la idea e iré desarrollando de qué va esto. No obstante, primero quiero dar unos cinco minutos de contexto de qué es EXO.CAD, GIFINET. Evidentemente que ya hay mucha gente que lo conoce específicamente en el territorio de la tecnopolítica y las redes, pero bueno, me gustaría dar una pincelada para que se pueda entender también la diferencia entre EXO, GIFINET y cómo opera esto. Bueno, esta es una imagen que me fascina. Es una antena de red abierta de una infraestructura autónoma en el desierto del Sahara. La gente que está ahí arriba es una persona de GIFINET, otra persona de una ONG y Alex Neumann de Freifunk, que es como GIFINET, pero en Alemania. De hecho, es anterior a GIFINET su nacimiento y hay una colaboración casi desde el inicio. Esta imagen, que representa un poco la construcción de una infraestructura comunitaria para una zona bastante frágil en todos los sentidos, creo que es una imagen como típica si buscas GIFINET en internet. Pero realmente GIFINET, el tema de las antenas, el tema de usar el espectro radioeléctrico, es un elemento más de lo que es. GIFINET es un proyecto que realmente trabaja para construir esta idea de red abierta, charla abierta, que sería otra forma de construir infraestructuras de internet, infraestructuras de telecomunicaciones, que están mucho más basadas en el hacer comunitario. aquí tenemos un mapa, más o menos de lo que se ha desarrollado, si nos vamos moviendo por el estado veremos más islas de este tipo y más allá de que esto en gran parte esté conectado por antenas, por cables o por lo que sea, lo que podemos ver aquí en este mapa pues es un caos, un caos bello que sería básicamente como la construcción social de cualquier cosa. Entonces la fortaleza de GIFINET tiene muchísimo más que ver con este peer-to-peer humano que con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico va cambiando y si en un principio son antenas, ahora se está implementando fibra óptica, pero en el futuro podrían ser satélites, siempre con la misma idea. El objetivo final es generar otro modelo de infraestructuras autónomas de internet. Dicho esto, la EXO.K es una asociación sin ánimo de lucro, son las siglas de Expansión de la Charja Oberta y es una entidad que fundamos, ya estamos llegando a los 10 años de existencia, con sede en Barcelona y son personas que veníamos vinculadas al proyecto de GIFINET. GIFINET en el fondo genera grupos locales en todos lados y cada grupo puede tener su personalidad propia. Entonces la EXO.K que es la que presenta este proyecto es y tiene el corazón de GIFINET pero jurídicamente es una entidad asentada en Barcelona con alrededor de 100 personas asociadas que ponemos recursos para expandir el modelo de GIFINET en la ciudad. En 10 años esta asociación ha crecido, es sostenible y no solamente es eso sino que además no solamente trabaja en pro de la construcción de infraestructuras sino de todo lo que sería la cultura comunitaria. Aquí podemos ver un flyer de una ocasión en donde dimos cobertura a un evento reivindicativo de las fiestas alternativas de Raval para que la radio y contrabanda pudiera emitir. Entonces se van haciendo clústeres de cooperativas, de comunidades. EXO con sede en Barcelona tiene una correlación con un montón de entidades públicos, privadas, comunitarias, no formales que podríamos decir que ya es una especie de promotor de la cultura abierta de internet más allá exclusivamente de la conectividad. También tenemos proyectos que hemos desarrollado desde la EXO con la filosofía de GIFINET y colaborando con entidades por ejemplo es el proyecto de la Charja de Radios Comunitarias de Barcelona que lo creamos desde hace 3 o 4 años en colaboración con el programa de Cultura Viva del ICUP. Entonces nunca caminar solas, ¿no? Siempre ir caminando con más entidades y tejiendo y este sería un ejemplo básicamente de la otra capa de internet de GIFINET EXO históricamente han construido infraestructuras que sería esa parte donde tú depositas los contenidos pero nunca había entrado en contenidos. los contenidos los ponía la gente que usaba esta red y este proyecto de las radios comunitarias ya podríamos decir que trabaja en la otra capa ¿no? En la capa de contenidos y esta infraestructura que sería por decirlo así vulgarmente para que se entienda como un Spotify pero social y comunitario opera bajo la nube bajo la fibra bajo los radioenlaces de GIFINET podríamos decir que ya sería como el 360 grados de los proyectos Ahora bien esta es como una pincelada simplemente para clarificar lo que es EXO la idea de GIFI que puede incluir universidades ONGs ayuntamientos lo que sea ¿no? GIFINET es una idea que además tiene sus órganos realmente de gobernanza tiene una fundación y la EXO se relaciona directamente con esta idea pero operando en local en Barcelona dicho de otra forma si hay un proyecto en Mataró pues ahí hay otra entidad que se llama Mataró Sensefields que sería la que lo tendría que llevar si hay un proyecto en Madrid pues GIFI Madrid en el caso de Barcelona la EXO es una de las entidades pero puede haber más ¿no? de hecho hay algunas otras otros proyectos por ahí muy muy interesantes ahora bien lo que nos trae aquí es a presentar esto que es un piloto así le así le pusimos ahora es un piloto de prueba la última frase me la inventé la de lo que separó la Meridiana que era una internet porque ahora explicaré un poco de qué se trata el proyecto pero notaba que mientras hablábamos de los barrios había como una diferencia cuando hablaba con la gente de la Sagrera y cuando hablaba con gente de Congrés que lo veían como algo separado y una de las facultades de las redes telemáticas es poder unir precisamente los barrios entonces se me ocurrió esta frase un poco para hablar del concepto general que intentamos desarrollar acá el tema de la brecha digital me parece que no hay que desarrollarlo mucho porque en estas charlas y en un montón de lugares se se desarrolla pero naturalmente se ha acentuado con toda la pandemia y lo que se está viviendo y hay muchas llamadas de alerta así como en muchos sectores evidentemente de la de la no posibilidad de conectarse a internet entonces mientras vivimos en una ciudad o en ciudades a nivel global que están llenas de congresos que hablan de la brecha digital y que hay mil ideas maravillosas para resolverla liberar los datos inteligencia artificial etcétera etcétera pues es como si eso se hubiera avanzado dando por hecho que toda la gente está conectada o está conectada en las mismas condiciones o que es justa la forma en que nos conectamos y hay muy pocos proyectos que implementen alguna solución con esto realmente este tipo de actividades o de labores ha caído a cargo de proyectos comunitarios a nivel global pero es muy difícil encontrar encontrar lugares donde tú si no tienes internet puedas ir a hacer una petición y tomamos y tomamos hay que tomar en cuenta que cada vez es más relevante ¿no? estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe pero quería regresar a ese punto entonces ¿cómo opera rápidamente? sin alargarme mucho ¿cómo operaría una red abierta? una charla abierta de telecomunicaciones un poco también para clarificar algunas dudas que siempre están por ahí por ahí flotando ¿no? básicamente hay dos tecnologías que son las que nos permiten tejer una red telemática la tecnología inalámbrica que pueden ver ahí las antenas conectadas entre ellas y la fibra óptica o incluso el cable de cobre ¿no? que serían las líneas azules que están sobre el subsuelo actualmente GIFINET la EXO opera con estas dos tecnologías para generar red cuando hablamos de tecnología inalámbrica no nos referimos a un punto de acceso como el que hay en las bibliotecas o en otro lado donde vas y tú te conectas nos referimos a conexiones industriales muy robustas que conectan un punto con otro desde los tejados de los edificios ¿no? este sería un caso de una ciudad ¿no? edificios altos y a partir de ahí como pueden ver en el edificio que está del lado izquierdo baja un cableado que conecta a las casas ¿sí? en la hibridación de estas dos tecnologías podemos tener soluciones muy interesantes hasta hace poco GIFINET solamente operaba con radioenlaces entonces los radioenlaces son muy interesantes porque es muy ágil conectarlos pero tienes un montón de problemáticas si tienes un edificio en frente si no puedes poner una antena es mucho más inestable pero por otro lado en una tarde podrías montar algo en cambio la fibra es la tecnología del futuro bueno del presente y es muy muy eficaz no es tan cara o incluso a la larga es más barata que los radioenlaces tiene unas prestaciones muy elevadas pero en principio solamente la administración pública puede hacer obra lo que pasa es que ya con el avance de entidades como la fundación GIFINET EXO y muchas otras se han llegado acuerdos para poder hacer lo que se llama fibra indirecta que sería usar canaletas de fibra que ya existen de otras operadoras y generar por ahí los enlaces de red abierta dicho de otra forma situado en un edificio está la infraestructura que se puso ahí de otra compañía según acuerdos con la EXO por ahí se puede pasar un enlace de fibra indirecta y se puede llegar a más gente que es un poco la forma en cómo trabaja no un poco es la forma como trabaja son conexión son conexión es capaz de poder llegar a un montón de lugares porque no estoy no lo tengo tan claro pero me parece que pasa por infraestructuras de Orange entonces este modelo tiene ventajas y desventajas si la fibra tú la puedes pasar por ahí pues realmente puedes tener una mezcla muy muy interesante como pueden ver abajo del lado inferior derecho ahí está internet entonces si tú tejes tu red que es como tu red local la conectas a internet y puedes distribuir los recursos de la red por todos lados en este caso es propiedad distribuida de lo que se trata es de que cada quien se construya su nodo y cada uno de esos nodos dinamiza el barrio porque se puede enlazar de cualquier forma hacia otros lugares como pueden ver aquí se preguntarán pero como esta gente se conecta a internet bueno la fundación GIFINED y EXO tiene las licencias de ISP son servidores oficiales de internet esto se ha logrado con el paso del tiempo y también gracias a la conformación de la fundación GIFINED entonces podríamos decir que esa nube que está ahí de internet que históricamente la han gestionado nada más las grandes compañías pues hoy en día proyectos como GIFINED de nivel general es capaz de poder ir a los datacenters por decirlo así a los puntos neutros donde sale internet y poderlo conectar a esa red que tú has construido ¿no? entonces lo que pueden ver aquí es internet en casa ¿no? porque todas estas antenas o cables llegan a las casas y desde ahí se distribuye por cable internet nadie se puede pues si hay una simulación de parque si yo voy ahí a ese parque en principio yo no me podría conectar a las antenas de arriba porque no es su función ¿vale? pero vamos al siguiente paso en cambio aquí vean que lo que hemos sumado a ese nodo es una función extra la primera función sería enlazar este tejado con los otros dos edificios para tener como el el canuto más fuerte ¿no? como el cable que hace red y luego tenemos otra pequeña antena que sería un punto de acceso que es lo que se conoce como access point y sería lo más parecido a lo que tiene por ejemplo el wifi municipal de Barcelona ¿no? y en cambio esta antena sí que podría tener la función que vemos aquí ¿no? de poder iluminar como una bombilla el parque o el área público para que la gente conecte sus dispositivos o sus ordenadores ¿sí? pero para mí era como muy importante porque siempre son de las grandes dudas hacer una diferencia entre lo que sería esta red que es una red que interconecta lugares y esos lugares luego distribuye su red pero no interviene en el espacio público ¿no? en cambio esta red tú le puedes dar la facultad de poder otros dispositivos y en función de las normativas en función de las posibilidades poder iluminar zonas para que la gente tenga conectividad de hecho repito el WIFU municipal funciona así hay una red que está construida municipal gestionada por Celnex que es una empresa y ponen puntos de acceso como este que ven aquí o como el que tienes en el metro de Barcelona y dan conectividad a las personas entonces sería estas dos formas de distribución la interna y la externa ¿sí? aquí en todo momento estamos hablando de frecuencias por WIFI no estamos hablando de internet por datos aquí no entran los famosos GES que esto es como otra historia que está mucho más vinculada exclusivamente a la telefonía y las leyes locales y europeas me parece no permiten compartir ese tipo de frecuencias en cambio hay otros países que sí son normativas normativas generales aquí hablamos de internet en concreto por WIFI por cable y por fibra ahora bien el proyecto el piloto que se está anunciando hoy en día consiste en lo siguiente hace ya supongo que tendrá medio año empezamos conversaciones con Arnau y con este proyecto por ende con este proyecto de Ateneu de innovación democrática nos decían que se iba a instalar esto en Canodrom y que cómo podíamos colaborar o hacer algo entonces nosotros históricamente hemos diseñado un montón de pilotos para la ciudad de Barcelona que muchos de ellos no han llegado a ningún puerto por un montón de situaciones diversas pero ya teníamos más o menos un modelo pensado de cómo podríamos cooperar con entidades locales de hecho en Barcelona siempre ha sido muy complejo por motivos que se puedan entender la complejidad de la ciudad el poderío de la ciudad los intereses y en cambio en otros lugares en las provincias sí que ha sido más fácil la coordinación entre entidades público-comunitarias de hecho siempre se dice que Fineda ha crecido mucho porque ha crecido en las provincias y en parte es verdad es mucho más fácil la interconexión a veces de actores afuera que en ciudades que son tan complejas entonces dicho esto una de las primeras propuestas con la que hablamos con Arnau es de que Vale podemos generar una conexión con un nodo ya existente de la EXO que está en la Sagrada de ahí viene lo de los barrios y de hecho ese nodo que es el punto de abajo es un nodo importante para la EXO que conecta más nodos y ya está dentro del ecosistema de la EXO en Barcelona por lo tanto una de las ideas iniciales es conectar por fibra óptica por fibra indirecta ese nodo con el canódromo lo cual nos daría dos fuentes para poder mallar desde ahí y poder dar cobertura a internet a unidades de convivencia frágiles que no tengan internet y posiblemente a lo mejor que tampoco tengan ordenador el piloto opera de esta forma es agarrar esos dos puntos el canódromo como referencia y un punto del EXO como referencia además creo que esto en el gráfico se puede ver es empezar una relación simétrica para enlazar dos barrios que puedan seguirse enlazando y creciendo de forma paralela y cooperando entre ellos entonces este sería como el primer dibujo fundamental de lo que se quiere hacer la idea es ahora pondré un poco de los datos a partir de estos dos en el lenguaje de Giphy denominados supernodos que son nodos robustos y que tienen una infraestructura más fuerte se pueden generar las interconexiones con el entorno se pueden hacer más robustas conexiones que ya existen por ejemplo ahí vemos arriba la Bostik que ya está operando y ya hay no sé si pruebas o ya tiene un nodo directamente de Giphyne por ahí también están las colegas de Socotec por ahí tenemos un montón de gente conocida y hemos empezado a activar ya redes vecinales para poder detectar gente que puede entrar en este piloto y por el lado de Canodrome Arnau y toda su gente también han empezado a tener reuniones alrededor del Canodrome y en lo que sería Indians Congresa Indians para poder detectar cómo podríamos realmente acceder a la información para poder llegar a personas que puedan ser susceptibles de beneficiarse con este piloto aquí tenemos unos datos de lo que queremos lograr arriba tienen un calendario dividido en un año lo que queremos llegar como prueba piloto y de ahí viene lo del piloto es a 15 unidades de convivencia hay un presupuesto de 15 K que no es suficiente para esto haciendo el presupuesto pero esto más voluntariado que es un poco la forma también que opera Giphyne podríamos realmente llegar a cubrir un poco este aspecto hay un eje de dos supernodos que serían como los lugares más estables y uno de los retos que esto es una de las partes más interesantes y más difíciles que es poder diseñar con este piloto un modelo de sostenibilidad ¿qué quiero decir? que no sirve de nada regalarle internet a las personas simple y sencillamente por defecto porque ese proyecto se vuelve insostenible cuando se acabe el financiamiento de algún lado aquella red se para entonces básicamente la red abierta también es un concepto de buscar corresponsabilidad entre las gentes que participan evidentemente hay una capa social que es muy frágil por temas económicos y se necesita buscar cómo poder ayudar ahí pero es importante que por poner un ejemplo muy gráfico si alguien se conecta en un edificio a partir de este piloto que esa persona sea capaz también de poder dinamizar ese edificio para poder tener más conexiones lo cual hace que la red sea más robusta y que los costos bajen nos hemos propuesto que en un año de trabajo tendríamos esto pueden ver arriba las fases que son casi de tres meses cada una son de tres meses cada una y algo que es muy importante lo de federación con otras redes esto que quiere decir que actualmente normalmente en Barcelona ya operaban varios proyectos intentando catalizar este tipo de pilotos o no de pilotos ya de implementaciones reales porque la red ha ido creciendo y también hay entidades que se suman a esta tendencia que a lo mejor no se dedican exclusivamente al desarrollo de internet pero necesitan este tipo de desarrollo para sus barrios entonces a partir de la pandemia se reactivaron aún más por lo menos que me suenen a mí cuatro proyectos en el entorno de Barcelona cada uno con una chapa diferente porque unos los financian unas personas otros otras etcétera etcétera tengo que ir acabando entonces lo que intentamos una de las primeras cosas que hemos hecho es ponernos en contacto con esos proyectos para poderlos federar y que lo que se hace en SANS con por ejemplo un grupo súper chulo de COVID Warriors que se llama Ningún Estudiantes en Internet pueda también retroalimentar el proyecto que estamos haciendo en la Sagrera y a la inversa de hecho en el diseño original se plantea que algunos access points puedan funcionar bajo el concepto de ningún estudiante sin Internet para poder hacer esta federación conceptual también hemos tenido una charla en O'Barris hace poco con la gente de Fundación Pare Manel y evidentemente que este método podría servir para que tengan un marco mental económico para ver hasta dónde se puede llegar entonces este es en términos generales el proyecto lo dejo aquí le paso la palabra Now este es un poco el saludo de la comunidad Gifiné y creo que cada vez tiene más sentido dentro de la forma en que operamos ahora mismo lo de salud es fundamental de hecho casi todo va hacia allá y si con este tipo de desarrollos comunitarios se puede favorecer el bienestar o se debe favorecer el bienestar pues creemos que se puede trabajar en una buena línea aquí lo dejo ¿no? Pues muchísimas gracias Efraín por la presentación como siempre súper clara y súper comprensible ¿no? a veces nos cuesta ya más plantear las cuestiones tecnológicas para que se puedan entender y más cuando hablamos de telecomunicaciones ya sabes que existen muchos existe mucha técnica pero que esta técnica también se puede pues democratizar y sociabilizar y compartir ¿no? con el resto de la gente de hecho pues esta presentación ya nos sirve también como presentación del proyecto para explicarlo también a vecinos y vecinas que puedan estar interesados en participar vamos justillos de tiempo pero sí que quería en el meta entrar una pregunta específica de un agente de Zaragoza que dice buenos días me interesa mucho este tema para intentar ponerlo en marcha en Zaragoza o por lo menos en alguno de los barrios para reducir la brecha digital dice que no podrá estar en la sesión pero luego entendemos que va a poder consultar el vídeo entonces en la presentación que nos has hecho o sea yo creo que queda claro cómo se monta esta infraestructura o al menos una parte sí que es verdad que hay una parte que se puede digamos socializar más en detalle que en un momento se puede poner en contacto con nosotros pero digamos si digamos qué le dirías ¿no? tampoco sé cómo está el proyecto de GIF en Zaragoza pero como eso ¿no? Sí la forma de operar es la siguiente es curioso que llegue aquí esta duda porque en el fondo en Zaragoza ya suceden cosas ¿no? entonces casi siempre sucede con un evento la gente pregunta y lo que nos hacemos nosotros es decirle que escriba por correo que entra en la página de GIF y las listas y lo ponemos en contacto con me parece que es ribagipi.net es el grupo que ya lleva tiempo trabajando que de hecho es colaborador de Mataros en Cepils que es uno de los grupos de la fundación GIFINED en Mataro y ya hace poco presentaron en uno de nuestros eventos los avances que tienen por aquella zona entonces este es el primer paso detectar que ya sucede algo en tu territorio e ir a hablar con la gente que ya tiene un proceso adelante en el caso de que no suceda nada en el territorio donde está donde está viviendo o en el lugar donde lo quieras desarrollar pues sí si es verdad que desde Barcelona o desde Vigo o desde donde sea se le hace un coaching para ir explicando cómo pueden ir las cosas yo esto lo he explicado muy rápido evidentemente por los 20 minutos que tenemos y tal una charla habitual para explicar GIF y son de 40 minutos para empezar estamos hablando de telecomunicaciones es algo bastante complejo pero simplemente economía nos podría tomar otra hora o en licencias o en protección de datos pero lo importante ahora es que esta persona pueda llegar lo antes posible a las personas interlocutoras en Zaragoza y ya hay un trabajo hecho ahí importante entonces ponte en contacto con nosotros y te ponemos en contacto con esta gente que ya tiene bastante que decir y normalmente así opera en casi todos los lugares ¿vale? magnífico pues gracias Efraín por la presentación entiendo que aparte del piloto como sabéis en el canódromo también vamos a abrir un espacio desde donde pensar también todas estas cuestiones y desde donde hacer y entendemos también que el mundo de las telecomunicaciones y sobre todo la centralización que hay como hemos contado y como se irá contando a lo largo del FEST es uno de los problemas que tenemos hoy en la sociedad red y que proyectos como el de la EXO o GIFI pues nos ilustran también de que otros caminos seguir ¿no? que al final las infraestructuras tecnológicas no deben ser unas cosas que estén al servicio del mercado sino que estén al servicio de la gente y las reglas las ponga la gente ¿no? a ver cómo conseguimos también a través de estos procesos que la gente podamos también poner las reglas del juego en estas en cómo nos pues nos cuidamos con la salud nos amamos con el amor y construimos redes ¿no? que decías ahora muchas gracias por estar aquí y vamos a estar digamos presencialmente muy pronto también montando antenas y cables y puntos de acceso y conectando a vecinos y vecinas de la Sagrada y del Congreso de los indianos Muy bien pues vamos por allá un placer y que siga muy bien la jornada y no se me cansen mucho ¿vale? y no se me cansen y no se me cansen y no se me cansen y no se me cansen